Buenas alabarte, Jehová y Tratán, sacamos a tu nombre. Buenas alabarte, Jehová y Tratán, sacamos a tu nombre. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Los zapatos del pastor! ¡Oh! ¡Caramba! ¿Dónde están los zapatos del pastor de la iglesia? ¡Oh! Vaya, ¿sabés qué está haciendo los zapatos del pastor? ¡Oh! Siempre quise tener los zapatos del pastor puestos. ¡Oh! Vaya, ¡qué bendición! ¡Oh! ¡Qué bueno! Poder tener los zapatos del pastor y poder reprender a un par de hermanos ahí, con una cipira. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y poder descansar, poder comer. ¡Oh! ¿Cómo hace el pastor? ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bueno! Yo no lo pondría. Sí, sí, me lo voy a poner a ver qué se siente estar con los zapatos del pastor. Voy a ver. Zapatos del pastor, ¡qué bendición! Pero, ¿cómo lo puedo haber dejado acá el pastor? ¡Ah! ¡Sí! Bueno, ahora se me quedan bien. Ahora se me quedan bien los zapatos del pastor. ¡Oh! ¡Son de lujo! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Y son de marca! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Realmente, nunca pensé. ¡Qué bendición! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Qué poder! ¡Aleluya! ¡Se siente la presencia! ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Ah! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí voy a hacer lo que hace el pastor. ¡Oh! ¿Qué hace el pastor? Voy a ver qué hace el pastor. ¡Ah! El pastor, ya sé qué hace el pastor. Y luego descansa. Pero primero, pero primero vamos a tratar de los zapatos. Vamos a tratar de los zapatos bien tranquilos. La vida, todos bien tranquilos, tratar de los zapatos. Y ahí vamos a ver qué hacemos. Porque siempre hay que hacer eso. La vida del pastor. Sí, ¿cómo? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo anda? Déjame, diga. ¿Cómo anda, vecina? Sí, dios mío. Dice, me pidió oración por la vecina de Bacina. Sí, ¿qué le está pasando? Sí. Sí, y está... ¿Me dijo la vecina? ¿No me dejaron o no? Sí. Pero también dice, hoy voy por ella porque dice, tiene 95 años en medio. Sí. 95 y medio, jefe. 95 y medio. Más de medio año para 100. Sí. Así, cuando llegamos a Bacina, le vamos a hacer un festejo. Ajá. Y claro, le digo, bájate acá, yo voy, le pido oración. Sí. Sí. Y me invitan. Sí. Cuando cumple a 100, me invitan. Sí, sí, dice, pero ahora está internada, está gravísimo. Ah, sí, ¿qué le está pasando? Y no sé yo, yo vine a pedir que usted ore por ella. Porque así tenemos fiesta. Ah, bueno, bueno. Le falta medio año ya para los 100. Sí, sí, sí. Y le digo, bueno, está acá. Yo le pregunté que le pasaba nada. Sí, sí, sí. Yo le voy a orar ahora. Pero yo apenas tengo un tiempito. Yo no estaría en casa. Por favor, ore por ella porque la verdad es que no nos quedamos sin fiesta. Sí, sí, bien. Un versín, ya se llama. Un versín. Un versín, ya se llama. 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 Bueno, bueno, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Dios bendiga, bendiciones, hermano. Igualmente, igualmente. Nos vemos en el culto. Chau, chau. Chau, chau. Qué cosa. Uno se va a sentar con un amante de calzado porque está cansado de la vida. Y se piensa que no tiene cosas que hacer. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? No, hermano. No, 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 no. Si, hermano. Y yo, gracias, hermana, bien. Qué vida, baby, usted. Sí, usted dice, pero, ¿por qué? Sí, usted sabe que yo ando, usted en los conturos de señas. Hable, hable. Bueno, yo le voy a hablar. Sí, bueno. La taza así, que es fantástico. No, no es que lo haces. Quiero orar el día entero, y orar el día entero, y yo tengo cosas que hacer, pastor. ¿No se creen? Y yo hablo, y hablo, y hablo, y churmeo con una vecina, y churmeo con la otra. ¿Ah, sí? Sí, y a mí me quiero que hable. Sí, pero no, pero no, hay que hablar del Señor, hay que hablar de... Y yo le dejé al Señor de enfrente. No, mi hermano, no. Sí, sí, no, mi hermano, aleluya, sí. Si usted viene a ese hombre, las cosas que hace... Sí, no, pero tal, no viene al cáncer, hermano, no viene al cáncer, por favor, hijo. Que a lo tanto me da un buen guejo, ¿puede orar por mí? Sí, cómo no, cómo no. Usted descansa, y uno no, o nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Peseguera, peseguera, peseguera. Sí, mi hermano, sí. Peseguera. ¿Pesegué? ¿Pesegué? ¿Cómo? ¿Perdón? Persegueras, persegueras. Ah, ¿pues a empezar? ¿pues a empezar? ¿Pero qué pasa? 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 Pero mire, si yo la vecina... estoy endemoniada, me dice. ¿Y cómo voy a dar yo por ella? ¿Pero? ¿Quiere mentirmonio? ¿Y qué hago? No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Vamos a hacer una cosa, hermano. Vamos a hacer una cosa. Mire, si usted quiere... Si usted quiere, usted vaya... hable con la vecina, vaya preparando el ambiente vaya orando, vaya preparando todas las cosas que yo me voy en mi consagro tengo un tiempo de oración, de ayuno pero ore ahora por mí, ore ahora por mí ya está nerviosa, siento, siento no, tranquila, tranquila usted va a hablar ahora por la vecina y yo voy a preparar espiritualmente porque eso de la lucha espiritual hay que prepararse mucho, con mucho sacrificio y yo ahora justamente estaba por empezar un ayuno importante y justamente ¿qué va a llorar ustedes de las comidas que suben los estados todos los días, tomen de todo el señor el señor me ha terminado en su palentera y usted vive de comida de comida tranquila, usted vaya con su vecina tranquilamente allí usted me quiere echando a costarse a dormir no, no, no no, no, no usted vaya vaya preparando el ambiente que yo de seguidita voy yo voy a seguir hablando yo voy a seguir hablando por allá eso es lo mejor que me sale es comer ah, sí, sí es una bendición poder comer uh, miren esto lo que es manjares por Dios ay, yo me olvidé de la petición son pesadas las peticiones pastor ah, mi hermana Dios la bendiga mi hermana por favor mi hermana acá siempre están las puertas abiertas para ustedes la mesa la mesa la mesa la mesa la mesa la mesa mi hermana perdón está de noche, ¿no? se ve todo oscuro pero, hermana ¿qué la trae por acá? por la casa del señor mi hermana pastor, mire yo ya me había acostado sí pero no había pegado el ojo todavía entonces yo digo ay, pero dejé la carpeta de las peticiones en la iglesia me voy para la iglesia me levanto me pongo la pasada y me voy para la iglesia y bueno viene con las peticiones sí uh, ¿cuántas peticiones, hermana? ¿cómo está esto? ¿cómo lo encuentra? ¿frío o caliente? eso está tibio frío frío, sí, muy frío frío, bueno, sí unos cuantos fríos hay acá sí sí, sí y algunos un poco muertos también sí, bueno ¿verdad? sí, sí se acuerda del deporte oh, qué hermano sí, sí oh, no, 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 no está ¿hace cuántos años hace que está orando por el Leopoldo? uh, qué le voy a decir de Leopoldo debe ser como siete años más o menos pero, pero la oración suya no, cómo no ¿quién es flaquilla? no, por favor yo siempre estoy esperando al señor ¿qué sigue? muerto nomás yo lo toco y está frío sí, bien hermano dígame, dígame perdón, perdón perdón, perdón perdón que me distraje un segundito bueno, yo traté de traer alguna nomás no, mi hermana pero acá tiene para entretenerse sí para usted si usted toma mate coge no, yo vivo pasa la vida no, nada no, nada ¿está usted que va a gustar de trabajo al pastor? yo estoy saturnado de trabajo mire que mi día es insucionante no, 24 horas no me dan parada el día tenía que tener 48 para que me dejo porque es impresionante ahora con esta con este lo van a trabajar toda la noche ni duermo con todas las peticiones mi mamá ni duermo sí y bueno hermano también le pido oración por la gente de allá del barrio ¿no? muy bien son medio curados sí todos los tiempos son difíciles son violentos sí, sí, sí sabemos que estamos y le dan mucho al tambor también ah, sí sí, sí yo sé así que ¿y usted ahora también por eso? sí, obviamente obviamente para que se salven todas esas altas sí, porque ahora siguen con más fuerza parece que la razón suya ¿cómo? pero la razón suya es media debilucha no, no, no disculpenme me está ofendiendo me está ofendiendo mi hermana pero yo iba a dar con Cristo y mal digo, quédate tranquila que estamos jugando está toda la congregación espantada porque el Señor hace la obra grande maravillosa bueno, digo yo le traigo para que usted ore muy bien, muy bien porque digo yo voy a traer y le voy a dejar todo el peso a él toda la tarde y yo mi vianita muy bien total cuando vamos a orar sí, sí, perfecto déjeme lo normal que ya no va a ocurrir de enero a diciembre y bueno y tiene un rato largo para divertirse acá muy bien, mi hermana muy bien muchísimas gracias y ahora siempre hermano sí, 24 horas 24 horas capaz que me miento si digo 24 porque tengo que hacer visitas y tengo que estar atendiendo a otras necesidades capaz que 20 horas ojalá que esta carpetita quede flaquita entonces si Dios te iba a hacer si Dios te iba a hacer permítame bueno, muchas gracias bueno, bendiciones nos vemos en cualquier momento porque yo no tengo mucho tiempo de venir a la iglesia sí, sí cuando usted no, no, es que ya vi que yo me levanté para venir a la iglesia pero entregarle las peticiones perfecto pero al oculto no, no importa no, no importa no, no importa no, no importa no tengo tiempo porque a esa hora justo miro la novela sí, sí las dos cosas no puedo no, 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 se entiende entonces me quedo en casa mirando la novela y tomando mate y sabiendo que el pastor está hablando por ti sí, obviamente nos enseñó a su momento a su labor bueno, muchas bendiciones Dios los bendiga nos vemos bueno, muchas gracias uy, uy, uy esto de ser pastor realmente está medio criticadito realmente nunca pensé que era tan difícil pero no lo que voy a hacer como hace el pastor voy a descansar voy a descansar porque descansando uno se siente mejor no, no puede ser la hermana ay, la hermana a las tres de la mañana la hermana por favor hola pastor, pastor buenas noches sí, buena hermana ¿cómo andas? lo que sabe es que tengo que llamarlo sí, hermana estoy acá en casa haciendo limpieza pastor sí, allá ahora hermana sí, pastor sí pero escúcheme lo preciso lo preciso sí, ¿qué le está pasando hermana? hay ruidos afuera ¿ruidos? sí, yo no sé si andan a los madrones ¿podrá usted venir a esta casa? ¿hasta ahora, hermana? yo lo preciso, pastor lo preciso, por favor son las tres de la mañana mire, mire escuche, escuche ah, pero esos son los gatos gatos son ¿será? sí, sí, sí ay, pastor ¿y usted no va a venir? bueno, maratá yo voy a hacer un esfuerzo ahora para ir hasta su casa para hablar para reprender esos espíritus esos ruidos que se siente usted ahí en su casa ah, bueno, bueno, pastor bueno, bueno muchas gracias muchas gracias chau, chau chau ay, por favor ay, las tres de la mañana normal no puede ser no puede ser ya me debilé ya me voy a intentar dormir un ratito más a ver ay, no no voy a dejar la cama detenida ay, por Dios por Dios ay, por Dios Dios mío ay, Padre, Padre perdóname porque hoy me dormí bendíceme como todos los días mi Dios que no hay por la iglesia buenos días buenos días bendiciones mi hermano ¿cómo están? Dios les bendiga ricamente oh, como siempre bendiciones hermano siempre estoy llegando tarde como siempre hermano ¿cómo anda? ¿cómo han pasado? realmente digo estamos muy contentos con el Señor muy agradecidos porque realmente está haciendo Dios está haciendo una obra grande y maravillosa en este día en este tiempo estamos realmente gozosos con el Señor porque realmente podemos en este tiempo estar abriendo un nuevo un nuevo templo para la gloria de Dios ¿amén? ¿amén hermano? amén hermano amén realmente estamos muy bendecidos con el Señor y lo quiero realmente como como pastor como líder quiero realmente que nos pongamos de acuerdo en un mismo espíritu para poder estar orando por la obra yo sé que ustedes me van a acompañar en oración como sea que lo han hecho amén hermanos realmente digo perdón perdón voy a tomar un poquito de diámonos amén hermanos oh perdón perdón ay hermanos que le pasó no hay ninguna abeja ay por Dios que fue el arremoto y yo no me fui ay madre mía ay por Dios por Dios ya veo que que es difícil ser pastor realmente digo esto de de estar en el zapato del pastor es muy difícil y creo que voy a volver a lo que era antes yo nomás dejar los zapatos esta es la responsabilidad que es de regalas el pastor sí d sí Dios bendiga hermanos Quizás Usted en algún momento ha pensado Que el pastor vive una vida fácil Una vida Sencilla, una vida decorosa Pero las cosas Pero no es Las cosas no es como son Y realmente quisiera hacerles Unas preguntas Para que estemos Reflexionando sobre ellas ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces no hemos valorado Los consejos Que nos ha dado nuestro pastor? Y al final Y al final hacemos lo que nosotros queremos ¿Cuántas veces pasamos por alto Las necesidades con las cuales Con las cuales De suplirnos las nuestras? ¿Cuántas veces abusamos De su buen corazón? Para todo lo buscamos Siempre para todo el pastor Siempre para todo ¿Y cuántas veces terminamos Dejándolo solo? Sin preguntarnos si está bien Solo nos preocupamos Solo nos preocupamos Solo nos preocupamos Por nosotros mismos Muy poco tienen Un corazón de pastor Y podemos asegurar Que así tenemos Que aquí tenemos Un pastor Que tiene el corazón De pastor Amén En Hebreos Para que los hagan Con alegría Y no quejándose Porque esto No es de provecho Amén Amén Queridos pastores En el nombre de los miembros De la iglesia Queremos agradecerle Por su compromiso Dedicación Espíritu de cooperación Humildad Y respeto Para nosotros Estamos Y siempre Estaremos Profundamente agradecidos Ya que desde el principio Fueron ejemplos De hacernos Se convirtieron En nuestro apoyo constante Su ministerio Es un don de Dios Y agradecemos a Dios Por ello Su dedicación continua Es muy apreciada Por nosotros Gracias Por mantenernos En el camino Quédense En la paz de Jesús Dios los bendiga Amén